En nuestra banda tú serás la única estrella Hola, hola, buenos días, hola Socios, bienvenidos a Mairena de la Aljaraza en Sevilla Bienvenidos a Las Marismas, un colegio que desde que se fundó en 1988 tiene un objetivo muy claro Pues sí, que todos sus alumnos sepan que compartir es lo más importante, pero todo, desde lo material, lo que ya tenemos, hasta lo intelectual, lo que pensamos Una idea muy interesante, ¿eh? Bueno Fabio, pues ¿qué te parece si compartimos un poco de diversión entre estos amigos? Venga, vamos Venga Bueno, bueno, en este cole hay un montón de actividades, les encantan, sobre todo de las que se hacen en grupo Sí, mira, tenemos, que es un poquito de música, un poquito de cocina, bueno, y sorpresas, además de los chistes que van a contar, que son buenísimos Uy ¿Sí? Uy Fabio, me acaban de informar de que en este cole tienen muy buenos cocineros ¿Sí? Bueno, pues entonces vamos, porque me da miedo en la nariz que hoy va a ser un día muy dulce Pues venga, vamos a llamar a Bruno Venga Una, dos y tres Bruno Este hombre, con tan mala suerte, pero con tan mala suerte, que se tiró al vacío y estaba lleno Hola, os voy a enseñar a hacer un tronco de galletas Los ingredientes son galletas, galletas tipo María, mantequilla, azúcar, coco rallado, leche y chocolate ya listo para preparar Y para, se coge la mantequilla y se le echa el azúcar Mezclándolo y haciendo una pasta, si está muy dura la mantequilla se pone, se pone en el microondas como máximo 20 segundos Luego, se coge una galleta, se moja rápidamente la leche, se unta la mezcla y se va, se coge otras, así apilándolas Hasta que ya queden dos troncos Luego, se coge el chocolate ya listo para preparar y se le echa por encima Y luego se le, opcionalmente, o si no te gusta, pues no le echas el coco Pero para que quede más, más presentable, se le echa el coco rallado por encima Y así quedaría Hola, soy David, el reportero más osado del Colegio de las Marismas Y la pregunta de hoy es ¿Cómo fue tu última fiesta? Fue en la fiesta de mis primos Y comimos tarta de chocolate Eso es lo que más me gustó Y cuando termino, jugamos al fútbol Fue a la de mis compañeros de clase Jugamos al fútbol, al escondite y al rugby Y después nos tomamos una tarta de chocolate, que estaba buenísima Pues fue el bautice de mi prima Paola Estuvimos jugando, comiendo, bailando en una discoteca Que tenían en el bar Fue en Monesterio, un pueblo de Extremadura Y comimos mucho jamón, jugamos mucho Nos divertimos y lo que más me gustó fue como le echaba agua a mi prima en la cabeza Fue en el campo, con unos amigos, nos lo pasamos muy bien Hicimos una barbacoa y después jugamos al escondite Pues la última fiesta que estuve fue de mi primo, Juanjo Me lo pasé muy bien, había un puesto y me divertí mucho Como me gusta mucho la repostería, he hecho esta tarta de fruta Lo primero que necesitamos es el hojadre Lo ponemos en una bandeja del horno con ayuda de un adulto Y la ponemos durante 20 minutos a 180 grados Cuando la saquemos y vemos que está fría La recortamos todo menos los bordes La hundimos para abajo y le echamos la natilla La extendemos bien Ahora cogemos la fruta que queramos, la cortamos en rodada y la ponemos Y ahora con el brillo la cogemos y la extendemos para que quede bien su meta Y ya tenemos una tarta de fruta muy rica y tiene vitaminas Adivina adivinanza Adivina adivinanza El queso no da nada, que nada no se ahoga Quien se ahoga es bruto Bruto mata que esa Esa está en Roma, Roma está en Europa Y Europa está en el mundo Y el mundo es redondo Vamos a por más respuestas ¿Cómo fue tu última fiesta? Fue el carnaval Estuve en un bar toda la noche Que había caretas por todas partes Con fetis y serpentinas Y luces de colores Había un montón de niños con disfraces Todos eran muy bonitos Aunque algunos daban mucho miedo Y bailé un montón y me lo pasé genial ¿De qué te disfrazaste? Pues yo iba disfrazada de Lady Gaga Fue un cumpleaños de mi amigo Fuimos al Porzuna detrás del colegio Comimos hamburguesas Estuvimos jugando al Escondite y al Pilla Pilla Y nos pasamos muy bien La fiesta que estuve fue un encuentro en casa de unos amigos Estuvimos comiendo y jugamos, nos disfrazamos y bailamos Lo que más me gustó fue que un amigo mío se cayó y nos reímos todos Pues fue hace dos semanas en la comunión de mi amiga Nerea Jugamos mucho al fútbol, al Escondite y un montón de cosas Nos pusieron una comida deliciosa y una tarta enorme Fue en un cumpleaños de una amiga mía Que se hizo en el McDonald's Y allí comimos hamburguesas, patatas, nagels, ketchup, muchas cosas También nos montamos en el tobogán Y allí jugamos al Pilla Pilla, Escondite A tirarnos fue el tobogán y ya está Pues esto es lo que opinamos Porque la banda aumenta Os voy a hablar de la palabra picaresca Que son producciones literarias Que se cuentan la vida de los pícaros Los pícaros eran personas Que tenían habilidad para mentir Y aprovecharse de otras personas ¿Qué dice un granito de arena en la playa? ¡Ostras, tío, qué ambientazo! Pero bueno, María, ¿dónde estabas? ¿Qué te estaba buscando? ¿Cómo? ¿Cómo? Eso, eso, come, come tú también Que está buenísima la tarta que nos han hecho Ana y Pablo ¡Guau! Pues sí que tiene buena pinta, ¿eh? Pues nada, a vuestra salud nos la tomamos Y a vosotros os vemos mañana aquí, en la banda ¡Chao! ¡Hola! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!